Hola, buenas. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias al sindicato por invitarme a participar. Estoy bastante nerviosa, da igual cuántas veces hable en público, yo me pongo nerviosa además con esta cuestión tan polémica. Y cuando me pongo nerviosa tiendo a hablar muy rápido. Así que si veis que en balo no se me entiende nada, por favor, con toda la confianza, me hacéis así con la palma de la mano, ¿vale? Con toda la confianza. Muy bien. Ponme la segunda ya. Vale, voy a empezar de lleno porque hay mucho que contar, hay muchos términos que quisiera un poco poner sobre la mesa para definir el contexto ya centrándonos en la cuestión de la prostitución, dado que Clarisa ya ha demarcado perfectamente la cuestión de la trata. Y lo primero a lo que tendríamos que aludir es al estigma, ¿no? Cuando hablamos de estigma, la mayoría de la gente piensa en la vivencia personal del estigma, ¿no? En las situaciones de discriminación que comporta, digamos en el estigma social. Y yo quisiera un poco complejizar este tema. Ya os voy adelantando que no me da tiempo a abordar la pregunta acerca del significado concreto del estigma de la prostitución. Esto nos llevaría a una charla y una tesis doctoral entera, ¿vale? No nos da tiempo a abordarlo. Me voy a centrar en el estigma en general. Porque hay una serie de cuestiones que creo que se soslayan continuamente en el debate, ¿vale? Y quisiera centrar esta cuestión del estigma simplemente a colación para que me dé un pretexto para exponeros el tema de las vulneraciones de derechos, que como bien ha dicho Clarisa, es de donde tendríamos que centrarnos. No tanto la cuestión de la libre elección o la cuestión de la voluntariedad en el trabajo, que es bastante absurda desde mi punto de vista, sino las condiciones materiales y la vulneración de derechos que se están produciendo en el contexto. Entonces, el estigma primero fue abordado por un sociólogo, un señor que se llamaba Erwin Goffman, en los años 60, y nos dijo que el estigma era un atributo profundamente desacreditador que inhabilitaba a quien lo portaba para la plena aceptación social. El problema es que Goffman estaba pensando en todos los estigmas. El estigma de un preso, el estigma de una persona con diversidad funcional, el estigma también de la prostitución, pero no abordaba los estigmas de manera concreta. En consecuencia de una definición tan vaga, tan amplia, que luego con el paso del tiempo la investigación tuvo una serie de problemas. O sea, quiero decir, a continuación la psicología social tomó el relevo del estudio del estigma y se centró mucho en abordar qué tipo de procesos cognitivos se daban para estigmatizar a unos sujetos y no a otros. Y en toda esa investigación veíamos que había definiciones tan divergentes de lo que era el estigma que incluso resultaban excluyentes entre sí. Entonces, otros dos sociólogos ya en el siglo XXI, Link y Fellain, se propusieron abordar, sistematizar todo aquello que se había dicho sobre el estigma para dar una definición unívoca. Y entendieron primero que el estigma era un proceso. No algo dado, sino un proceso, una serie de elementos que cuando se van sumando en cadena dan lugar a eso que llamamos estigma. ¿Me entendéis, no? Vale. Entonces, tiene que ver con un etiquetado, a continuación a esas etiquetas se le anexionan estereotipos, luego se produce una separación entre nosotros y ellos, eso desemboca en una pérdida de estatus y finalmente en una discriminación. Y este era un poco el marco que había. Y estos dos autores se dieron cuenta de que habíamos llegado a una situación paradójica. Porque si el estigma son solo estos cinco elementos, pues, surgen situaciones conflictivas. Por ejemplo, os pongo, por ejemplo, la policía. ¿Vale? A la policía también se la etiqueta. Esas etiquetas se conectan con estereotipos. En algunos contextos se produce una separación entre nosotros y ellos. En ciertos contextos podríamos decir, me aventura decir en espacios como este, que se produce una pérdida de estatus por ser policía. Espero, deseo, me deseo. Y en esos ciertos contextos podríamos decir que se produce también una discriminación por ser policía, ¿no? ¿Puede un sujeto privilegiado ser estigmatizado? Estos dos autores dijeron, no, falta un sexto elemento. Y ese sexto elemento es el poder. Es decir, el estigma ocurre en una situación de despoder, de falta de poder social, estructural, del grupo estigmatizado en cuestión. Con poder no hay estigma. Ni los blancos, ni los banqueros, ni los policías pueden ser sujetos estigmatizados. Ni la monarquía, o sea, todos estos elementos en cadena se tienen que dar en una situación de despoder estructural. Yo quería traer a colección esta cuestión del estigma, como empezar a introducir el tema con esto, simplemente para que llegáramos a entender que el estigma tiene una dimensión estructural, ¿vale? El estigma no solo alude a la vivencia personal del sujeto estigmatizado, sino que tiene una dimensión estructural. Esa dimensión estructural tiene que ver con una serie de creencias institucionalizadas, ¿vale? Y esas creencias institucionalizadas, a su vez, derivan de una cristalización legal. ¿Me seguís por aquí? No me da tiempo, como digo, a abordar el estigma en concreto de la prostitución, pero ya os adelanto que desde la antigua Mesopotamia el estigma siempre fue una división legal entre mujeres. Una organización jerárquica y normativa entre mujeres. Me seguís, más o menos. Vale, entonces esto nos lleva a la cuestión del análisis de los modelos jurídicos. Ahora sí, bueno, como desgraciadamente María no ha podido estar hoy aquí por la represión del Estado español, pues me quise hacer cargo de exponer al menos esta parte que ella iba a abordar para que se entendiera el marco general, ¿vale? Entonces, creo que hay demasiada desinformación con la cuestión de los modelos jurídicos y yo quería un poquito encuadrarosla, porque creo que el debate, uy, me distorsiono un poco, ¿no? El debate usualmente nos dice abolir regular, y es que no es abolir regular porque hay seis modelos jurídicos a lo largo de la historia, ¿vale? Y os lo voy a exponer brevemente para que tengáis al menos algunas claves para entender cuáles son esos modelos jurídicos. Y todos ellos regulan la prostitución, ¿vale? Toda política regula, de hecho, la prostitución. En el siglo XIX se dieron los tres modelos clásicos, los modelos marcos, los tipos ideales. En primer lugar, tenemos el reglamentarismo. El reglamentarismo entiende la prostitución como un mal necesario. Es decir, es necesario para el mantenimiento del orden social, para el mantenimiento del matrimonio, es esta idea de que si no se propagarían las violaciones, toda esta mentalidad es la mentalidad reglamentarista. En realidad, era un intento de proteger a las tropas napoleónicas del contagio de la sífilis, ¿vale? Entonces, para que podamos hablar de reglamentarismo, no significa que la prostitución pase a ser conceptualizada como un trabajo, ¿no? Sino que hay un modelo de control estatal sobre la actividad de la prostitución. Y para que hablemos de reglamentarismo, tienen que darse tres ingredientes, ¿vale? Y esto, muy rápido, os los pongo, pero para que lo entendáis. Primero, fundamentalmente, controles médicos obligatorios, ¿vale?, exámenes vaginales, para garantizar que la mujer, el producto, está en buen estado, porque esta es la mentalidad. A continuación, los resultados de esos exámenes médicos se plasman en cartillas, es decir, que están a disposición del cliente. El segundo elemento sería el registro, la inscripción de las mujeres, lo que se ha llamado el carnet de puta, ¿ok? Y finalmente, la zonificación, es decir, hay unos espacios donde es legal ejercer, donde está tolerado y en otros espacios deviene en ilegal. Situáis más o menos el reglamentarismo en consecuencia, ¿no? O sea, es decir, tenemos estos tres ingredientes de control, médico, higienista, policial, administrativo. Y en este modelo, la prostituta es pensada como una mujer peligrosa, un sujeto de control, porque, más que nada, es un chivo expiatorio del contagio de enfermedades venéreas. En el siglo XIX, surgió el movimiento abolicionista. Ese movimiento abolicionista ha tenido cuatro derivas históricas, que no las expongo porque es largo, pero para que me entendáis, en esta primera etapa, el movimiento abolicionista no nace con la intención de abolir la prostitución, nace con la intención de abolir la reglamentación, el control estatal sobre los cuerpos de las mujeres. Luego ya deriva el movimiento de pureza social, luego ya va pasando, luego viene el feminismo cultural estadounidense de los años 80, y luego, finalmente, el neoabolicionismo nórdico, que luego lo vemos. El modelo abolicionista clásico, a nivel jurídico, lo que hace es tolerar la actividad de la mujer mientras persigue el lucro de las terceras partes, ¿vale?, de proxenetas y rufianes. El lucro, sí, a veces no diferencia rufianismo de proxeletismo, pero bueno, lo que hace es perseguir el lucro de las terceras partes. Y, obviamente, entiende a la prostitutora como una víctima, ¿vale? No me detengo mucho más porque creo que, además, del movimiento abolicionista es de lo que más información tenemos, es de donde se nos educa sobre prostitución sistemáticamente desde todos los espacios. Finalmente, en el siglo XIX, digamos que por el poco éxito del modelo reglamentarista para acabar con las enfermedades venéreas, porque es esta idea de los grupos de riesgo en lugar de las prácticas de riesgo, surgió el modelo prohibicionista, que venía un poco de la comunión entre el higienismo y la escuela criminológica, la primera versión de la criminología a manos de César el Hombroso. Pero para que nos entendamos, el prohibicionismo sí que va a entender la prostitución como un mal moral sin reservas, ¿vale? Un mal moral, una perversión moral, hoy en día lo conceptualiza como una vulneración de derechos humanos muy cercana en sí misma. No lo que cede en sus condiciones, sino en sí misma. Muy cercana a la cosmovisión abolicionista. Y el prohibicionismo lo que hace es entender a la prostituta como una delincuente. O sea, esto es un fenómeno criminal y voy a perseguir a todo el mundo. Clientes, intermediarios y mujeres que ejercen la prostitución. En la práctica, a quien más persigue y criminaliza es a las mujeres. Es el modelo de Estados Unidos, a excepción del estado de Nevada, ¿vale? Y es el modelo de prohibición. Hasta aquí se me entiende, ¿no? Siglo XXI, a lo largo del siglo XX, pero ya en el siglo XXI es cuando tenemos los otros tres modelos que se han producido. El siguiente es el modelo regulacionista o de legalización, que es el que conoce todo el mundo, Alemania, Holanda, ¿no? Esto nos suena. No lo voy a exponer al completo porque es muy largo, pero sí que me gustaría señalar una serie de características para que lo tengamos muy claro. En primer lugar, este modelo lo que hace es una regulación ad hoc de la prostitución, ¿vale? Tiene una regulación específica, una regulación concreta que además apareja una política fiscal, unos impuestos muy altos que en la práctica sólo pueden asumir empresarios, ¿vale? Ha empezado un poco en media red. Lo que quiero decir sobre la regulación es que no es el modelo que defienda la posición de derechos, ¿vale? Y no es el modelo que tenga los intereses de las prostitutas, de las mujeres que ejercen como prioridad. Lo que tienen como prioridad son los intereses de las arcas de los estados y también es una cuestión de control fronterizo. También tiene que ver con todo lo que hablaba Clarisa anteriormente. Pero me interesa situar esto que os acabo de decir y, en segundo lugar, deciros que en el fondo no hace sino resucitar los ingredientes del reglamentarismo decimonónico. Muchos de esos ingredientes se reactualizan en nuestro siglo, de modo que los controles médicos ya no los va a promocionar el Estado, pero se reproducen en espacios a terceros, muchas veces. En segundo lugar, sigue habiendo una inscripción, sigue habiendo un registro, un control de la prostitución. Y, en tercer lugar, y lo que es más importante, sigue habiendo sonificación. Y hay, por ejemplo, ciudades de Alemania donde la prostitución callejera deviene en prohibida, ¿vale? No se puede ejercer en cualquier lugar de cualquier manera porque, además, tampoco se adecarían beneficios de esa forma. Entonces, no es un modelo que ponga los intereses de las mujeres ni los derechos de las mujeres en el centro, sino pone los intereses de terceras partes. ¿Esto queda claro? Vale. En segundo lugar, tenemos en el siglo XXI el neobolicionismo nórdico, el modelo sueco, también en otros tantos países de Europa. Que, por no detenerme demasiado, porque luego lo veremos en la parte que nos toca en España, que está implantada, el neobolicionismo lo que hace es ampliar el rango de criminalización, ya no solo a terceras partes, sino también al cliente, ¿no? Que se nos presenta como el gran hallazgo. Vamos a ir a por el cliente y así acabaremos con la prostitución. Luego lo vemos en la práctica en España, que ha supuesto, porque parte de la ley Mordaza tiene este espíritu. Y, finalmente, tenemos el modelo de despenalización neozelandesa, que, a mi juicio, es el modelo que recoge realmente el espíritu del movimiento de los derechos de las prostitutas. O sea, para que nos entendamos también, cito dos características muy rápidamente para que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, no regula la prostitución bajo una ley específica. Lo que hace es despenalizar todo su universo, a excepción de la prostitución de menores y la trata de personas, y luego la prostitución pasa a regirse por las leyes ordinarias del trabajo. En primer lugar. En segundo lugar, es una ley elaborada y evaluada por el Comité de Prostitutas neozelandés, en colaboración directa con ellas. Esto significa que aquellos aspectos regulados, porque, obviamente, hay aspectos regulados y hay trabajo salariado, esos aspectos regulados se han hecho con la colaboración de ellas. No hay registros, no hay control, no hay controles médicos obligatorios, no hay zonificación tampoco, aunque hay zonas más conflictivas, como la de Auclan, no sé que lo pronuncio mal, pero, bueno, hay zonas más conflictivas que otras. Y se trata de un modelo que pone en el centro los derechos humanos, la seguridad, la salud, y, sobre todo, está pensado desde la filosofía de la reducción del daño. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, las mujeres están protegidas en el sentido de, por ejemplo, que pueden retirar el consentimiento sobre una práctica y negarse a hacerla, incluso después de haber cobrado. Vale. Ahora la pregunta… ¿Me habéis entendido hasta ahora? Sí, sí. Vale. La pregunta, si ponme el siguiente, es… ¿Cuál es el modelo español? O sea, si os he contado los modelos jurídicos, en realidad lo que me interesa saber es cuál es el modelo que impera en España. Y ya os adelanto que es complejo. No es uno solo. Yo defiendo que se trata de un híbrido, creo que no soy la única, creo que esto es una intuición bastante común, que se trata de un híbrido que combina diferentes elementos de los modelos jurídicos que hemos visto. Normalmente la exposición del modelo español comienza y se detiene con el Código Penal. ¿Vale? Entonces, el Código Penal ha pasado por diferentes modificaciones de su versión del 95, pero la que nos interesa se da en 2003. En 2003 España lo que hace es volver a penalizar todo tipo de proxenetismo, coactivo o no coactivo. Es decir, aquel que se dé con el consentimiento, cualquier tipo de intermediación de terceros, está penalizado. Esto lo sabemos, ¿no? O sea, en España, prostituirse de manera independiente, siendo mayor de 18 años, es perfectamente legal y es muy importante que esto se maneje de manera clara, porque las mujeres, debido a la internalización del estigma, muchas veces manejan la idea de que lo que hacen no es del todo legal, que están haciendo algo que en el fondo es un delito, que están en medio de esa caracterización. Y es muy importante reforzar la conciencia de que no, el ejercicio de la prostitución independiente es legal. ¿Vale? Lo que se penaliza, lo que se persigue es la intermediación de terceras partes. ¿Vale? El lucro de terceras partes, sea coactivo o no coactivo. Aunque, en el 2015, se redefinió el tema del proxenetismo y, a la práctica, muchas veces solo se persigue el proxenetismo coactivo. ¿Vale? De todas formas, sigue operando el Código Penal para imposibilitar el reconocimiento de la relación laboral. Y luego iremos a esto, ¿vale? También por dos hipígrafes del Código Civil, pero para no complicar demasiado el tema. Además, yo no soy jurista, pero para no complicarlo. Entonces, lo normal es que nos digan, España es una nación abolicionista porque su Código Penal lo es. Y en 1956, Franco ratificó el convenio del 49 de Naciones Unidas, lo que se llama el Tratado Lexus Ex. Y desde ese momento nos metió en el abolicionismo, ¿no? La Segunda República también ha abrazado el abolicionismo, pero sobre todo a partir del 56, cuando Franco ratifica este convenio. Normalmente, la exposición se detiene aquí. A mí lo que me interesa es que vayamos a normas de menor jerarquía que el Código Penal para que complejicemos ese marco y entendamos que realmente no hay solo abolicionismo. En segundo lugar, tenemos otra serie de ingredientes, ¿vale? En primer lugar, el alterne, la actividad alterne, ¿sabemos lo que es el alterne? ¿Vale? Flirtear con clientes de un establecimiento para que consuman bebidas de ese establecimiento, ¿vale? El alterne, desde la jurisprudencia social, desde los años 80, está reconocido como trabajo. Es decir, se reconoce la relación por cuenta ajena en el alterne, si se cumplen las notas características del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Si se cumplen, se entiende que hay una relación laboral, aunque hay sentencias de todo tipo, pero por no complejizarlos diré que la práctica es ir reconociendo la relación laboral. Ahora bien, esas mujeres alternan en el mismo espacio en el que se prostituyen. O sea, los empresarios del alterne están encuadrados dentro de lo que se llama la tercería locativa, ¿vale? De modo que su actividad consiste en el alquiler de habitaciones para que ellas ejerzan la prostitución por cuenta propia. Captan a los clientes, con esos clientes alternan, en ese trabajo como alternadora es por cuenta ajena, y luego los suben a la habitación donde desempeñan la prostitución por cuenta propia. Obviamente, todo esto es sobre el papel, ¿eh? Luego se pueden producir vulneraciones de todo tipo y esa cuenta ajena puede no ser del todo cuenta ajena. Esto tendremos que verlo de manera contextual, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que entender es que hay una puerta de entrada a la prostitución, que en los mismos espacios donde se ejerce, eso está reconocido, la relación laboral está reconocida. La del alterne, la de la prostitución, no. En segundo lugar, tenemos una patronal reconocida por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional desde el 2003. ¿Vale? Esto también es muy importante que lo manejemos. La patronal existe y tiene reconocimiento vinculada con España 2000. El mismo local que la Falange, en Valencia, ¿vale? Porque cuando se ataca a determinados sectores de las activistas del trabajo sexual y no se pone el foco nunca en estos señores. Y una última cuestión es que por política, sabéis que, bueno, no lo voy a complicar, ¿vale? Pero hay ciertas zonas del Estado, como Bilbao y Cataluña, donde está regulado por política urbanística, o sea, ateniéndose a las competencias urbanísticas de cada uno de los espacios, donde tienen que ir los establecimientos, la normativa que tienen que seguir, ¿vale? Están reconocidos y la administración les da licencias. ¿Ok? Entonces, esto significa zonificación. Tenemos ingredientes de reglamentarismo vigentes. ¿Me entendéis, no? Entonces, no solo es abolicionismo, también tenemos reglamentarismo. Es verdad que ambos se retroalimentan para obstaculizar el reconocimiento de la relación laboral y para obstaculizar los elementos, digamos, para obstaculizar el acceso a derechos, voy a decirlo así. Vale, seguimos bajando en la jerarquía y nos vamos a lo que voy a llamar prostitución callejera malamente, porque realmente tendría que decir mujeres que captan a su clientela en la calle, ¿vale? Pero para abreviar un poco la fórmula os diré prostitución callejera. Si atendemos al ejercicio en la calle, tenemos ordenanzas municipales en diferentes zonas del Estado español. Yo como vengo, como mi trabajo de campo y mi formación la he hecho en Madrid, me voy a centrar en Madrid. Y en Madrid no tenemos ordenanza, tenemos ley mordaza, ¿vale? Entonces, la ley mordaza tiene un epígrafe, un artículo en el que habla explícitamente de la prostitución, que es el artículo 36.11. Este artículo lo que hace es sancionar al cliente. Sanciona al cliente diciendo, usted no puede solicitar servicios sexuales cerca de zonas que pongan en peligro la seguridad vial, es decir, cualquiera donde hay una carretera, o cerca de zonas transitadas por menores. Si pasa la ruta del autobús escolar o lo que sea, esa zona, ahí no puede solicitar servicios sexuales. Entonces, en teoría, la ley mordaza es neoabolicionista porque lo que sanciona es al cliente. Y otras ordenanzas como la sevillana también se dedican a criminalizar la solicitud de servicios sexuales. Sin embargo, vuelvo a la ley mordaza, hay dos artículos que de manera encubierta sancionan a las mujeres. El primero es el 37.5, que lo que sanciona es la exhibición obscena, la vestirse determinada, vamos a simplificarlo, en vestirse de determinada manera de espacio público, pero solo si lo hacen las prostitutas, también tenemos que decirlo. Y luego tenemos el 36.6, que es el mejor, se llama desobediencia a la autoridad. Y por este es por el que se multa sistemáticamente a las mujeres en Madrid, ¿vale? Porque también hemos ayudado a recurrir las multas de la ley mordaza, sabemos que es el que se emplea de manera general. El problema es que por desobediencia a la autoridad se multa a todo el mundo, a toda la ciudadanía, ¿vale? Entonces, están todavía más ocultas las multas que se interponen a las mujeres. Entonces, si atendemos al ejercicio en la calle, vemos que tenemos aspectos del neovolicionismo y aspectos del prohibicionismo. Y en gran medida, atendiendo a las ordenanzas municipales, sé que es por donde van los resultados del estudio del grupo Antígona, lo que tenemos es un semiprohibicionismo en España. Y daros cuenta cómo funciona de manera perversa. Yo penalizo el ejercicio en la calle, pero a terceros en espacios de la alterna está permitido, ¿qué estoy consiguiendo? Vale. Un segundo. ¿Me entendéis cuando digo que hay un híbrido, no? Por lo menos, o sea, si estáis de acuerdo o no, entendemos que hay un híbrido. Vale. Ahora, a continuación voy a hablaros de las vulneraciones de derechos que produce este híbrido, que produce este escenario, este contexto normativo. Las voy a clasificar en dos grandes grupos porque, como vemos, no tienen las mismas raíces. Entonces, primero vamos a hablar de las vulneraciones que produce la criminalización del ejercicio callejero. Y luego os voy a hablar de las vulneraciones más amplias como consecuencia de la clandestinidad, de la alegalidad en la que se encuentra el ejercicio de la prostitución. ¿Vale? Venga, vamos al siguiente. La de las fotografías NINFA es una de las portavoces de Afentras, que es la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo del Polígono de Villaverde, que luego mencionaré, pero bueno, por citar a una de las activistas. Bueno, primero tenemos las consecuencias de la criminalización. Primero os tendría que decir que vulnera la cuestión de la seguridad jurídica, ¿vale? Porque la ley Mordace, igual que en muchas ordenanzas, implica que los poderes públicos, primero, actúan de manera arbitraria. Primero, porque piden la identificación de las mujeres sin tener un motivo para ello. En segundo lugar, coartan la libertad de movimientos, la libertad de ambulatoria, que es un derecho que tenemos garantizado por seguridad jurídica, en teoría. Y en tercer lugar, ese requerirles la documentación se lleva a cabo por aspectos discriminatorios, como son la raza y el género, es decir, no se le pide la documentación normalmente a los varones que ejercen la prostitución en sol. Sin embargo, sí se les pide a las mujeres racializadas, fundamentalmente, ¿vale? O sea, ya es una actuación discriminatoria que está vulnerando el ordenamiento jurídico. Además, esto es muy importante entender, tanto ordenanzas, me aventura a decir la mayoría de las ordenanzas, como la ley Mordasa, no tienen suficientemente determinadas aquellas conductas que persigue. Entonces, en la práctica, lo que hace es penalizar a una población, ¿vale? No a una conducta, ya os digo, la exhibición obscena es la de las mujeres que ejercen la prostitución en la calle, no la de cualquier mujer que se viste de la misma manera para ir a la discoteca el viernes por la noche, ¿vale? Entonces, lo que hacen es perseguir la presencia de prostitutas en la calle. Y, por último, también, tener en cuenta que las sanciones no son proporcionales a la infracción cometida. Desobediencia de la autoridad está tipificada como una infracción grave. Esto significa multas de 601 euros hasta 30.000 euros. Expuesto a esto, yo creo que no es raro que os diga, no creo que sea difícil entender que con este caldo de cultivo, donde la actuación de los poderes públicos, la actuación de la policía es sumamente arbitraria, esto habilita, genera un caldo de cultivo para los abusos de poder de la policía y para el hostigamiento continuo de la policía. No es extraño que os diga esto, ¿no? Vale, en Villaverde, en el polígono de Villaverde, que lo habéis visto en noticias como la Colonia Marconi, se llama malamente Colonia Marconi, es Villaverde, la implantación de la ley Mordaza el 1 de julio de 2015 vino seguido con abusos de poder por parte de algunos agentes del Grupo 11 de la UCRIF. Abusos de poder que iban hasta amenazas, rotura de los papeles con los que se tenían que renovar la documentación, esos abusos se denunciaron a la delegación de gobierno, a que todo el mundo se lavó las manos y seguimos en la misma dinámica. Bueno, también tenemos que tener en cuenta, cuando a mí me sancionan, ¿vale? Cuando van a sancionar a una mujer en la calle, ellas tienden a ocuparse en lugares más alejados y en lugares poco iluminados, tanto para evitar la sanción a ellas como a la de sus fuentes de ingresos, ¿vale? También para evitar que sancionan a sus clientes. Se ocupan en lugares cada vez más alejados, poco iluminados, para evitar que la policía las encuentre. En esos espacios se recorta enormemente la capacidad de decisión, porque la mujer dispone de muy poco tiempo para evaluar y muy poca visibilidad para evaluar al cliente y tiene presión económica, tiene una serie de circunstancias que, digamos, le menoscaban la negociación de la tarifa, el uso del preservativo, las prácticas que hace y que no hace. Es decir, la criminalización la expone a un mayor riesgo de sufrir violencia, ¿vale? Aboca a mayor situación de vulnerabilidad. Siguiente. Un punto que me parece muy importante que se entienda. La sanción a la clientela repercute muchísimo más en las trabajadoras sexuales que en los clientes. Los clientes pueden seguir contactando servicios de otras maneras. La mujer vive de ese sustento y donde más se plasma esa repercusión, esas consecuencias, es en ella. Os lo voy describiendo. Es decir, normalmente se interpreta como un éxito, ¿no? El abolicionismo dice, bueno, ha descendido la clientela a la calle y esto se interpreta como un éxito, como la medida está funcionando. Pero eso se traduce, en las mujeres se traduce, en bajada de ingresos, en aumento de la competencia, en precarización y en desesperación económica. Y el tema de desesperación económica es clave, ¿eh? Para cómo luego se va a negociar. Y a quién favorece esa desesperación económica, porque a ellas no. Entonces, cuando se sanciona el cliente, muchas veces las mujeres, digamos que adoptan dos alternativas. La primera es bajar las tarifas y la segunda es pasar a ocuparse, pasar a aceptar a todos aquellos clientes que antes de la criminalización rechazaban, ¿vale? Además, la criminalización de la clientela favorece a los peores clientes. Esto también lo podremos discutir, pero desde mi punto de vista del campo es lo que he ido documentando. ¿Por qué? Porque con desesperación económica favorece a aquellos clientes que piden una rebaja en el precio y también favorece a todos aquellos que quieren la práctica sin preservativo. Y se va generando un sistema de doble precio. La misma práctica, por más dinero, sin condón. Luego también hay un género de cliente que siente que está amenazado con la multa y utiliza esto como excusa para imponer sus condiciones. Povemos a lo mismo, tenemos que imaginarnos las situaciones de ese terreno. Y luego sabemos por el estudio de Paula Arce y en Carnaval de Lón en Barcelona, que las mujeres son tres veces más sancionadas que los clientes. Con el tema de la ley Mordaza, como los datos no están desagregados y de la acción de gobierno dejó de ofrecerlos, porque al principio se los ofrecía al comienzo de la implantación de la ley Mordaza, no os puedo decir quién es más multado. Tendríamos que tener los datos desagregados, pero por el estudio de las ordenanzas vamos viendo que criminaliza más a las mujeres que a los clientes. Luego, también genera Médicos del Mundo Francia. Ubicáis a Médicos del Mundo, ¿no? España. Médicos del Mundo España es abolicionista, sin embargo, si nos salimos del marco español, son pro-derechos y tienen una posición de reducción del daño. En Francia se adoptó el modelo nórdico, hicieron un estudio que recurrieron y todo para intentar derrocar la ley, y en el estudio encontramos que también la criminalización aumenta los problemas de salud, es decir, lo que hace es favorecer cuadros depresivos, aumento del consumo de sustancias, mayor estrés, mayores problemas de ansiedad, lo que van detectando ellos con la cuestión de la criminalización. Y luego ya, regreso a España, esta criminalización se ha llevado a cabo sin ofrecer auténticas alternativas para el abandono. ¿Sabéis qué alternativas se ofrecen a las mujeres para abandonar la prostitución? ¿Os suena? ¿No? Vale, se les ofrecen unas becas para la formación, normalmente hablo de Madrid, ¿vale?, que es lo que conozco, esas becas para la formación, normalmente becas en los primeros módulos, no todos, y están dirigidos a sectores como camarera de piso, servicio doméstico, cuidado de ancianos, hostelería, o sea, son trabajos feminizados y precarizados, y son trabajos muchas veces de los que ya procedían, es decir, son aquellos trabajos que muchas ya desempeñaban y frente a los cuales escogieron, o más bien optaron por la prostitución porque les suponía una mejor alternativa, ¿me entendéis? Entonces, lo único que hace es un círculo vicioso para seguir dentro del empobrecimiento y del espacio de clase que está reservado para ellas, ¿no? Entonces, ante esta situación las mujeres muchas veces tienen dos alternativas, o migrar a otros países donde el boca a boca dice, bueno, aquí se gana más, aunque sean países criminalizados como Noruega, por ejemplo, o pasar a trabajar a terceros donde no hay hostigamiento. ¿Se entiende? Vale. Venga, pasamos a la clandestinidad. ¡Uf! Voy fatal. De tiempo. Vale, tengo que ir un poco rápido porque sí me gustaría… Vale. Primero, se vulnera el derecho al trabajo, no hace falta que os expliquen mucho esto, ¿no? O sea, es decir, como no se reconoce como trabajo, se producen todas aquellas vulneraciones derivadas de la falta de reconocimiento como tal. Esto primero hay que tener en cuenta que es un obstáculo. Un obstáculo para el reconocimiento, para la titularidad del resto de derechos. Porque, tristemente, en nuestras sociedades del bienestar, los derechos civiles y sociales dependen de los derechos laborales. Entonces, no tienen reconocidos los demás derechos plenos, ni los pueden ejercer. Y esto también es un problema si tenemos en cuenta que el 90% de las personas, de las mujeres que ejercen la prostitución, son de origen migrante. ¿Vale? Entonces, esto también es un obstáculo para regularizarse, un obstáculo bastante conflictivo. Entonces, también os tengo que decir, las condiciones de trabajo terceros son sumamente variables. No os puedo dar una generalidad, una fórmula de cómo sean en todos los espacios de trabajo. Pero sí que os digo que sin herramientas jurídicas, sin ningún tipo de nada sobre el papel y en la práctica, la capacidad para que el empresariado imponga sus condiciones es absoluta. Y no es extraño que entonces lo que tengamos es un caldo de cultivo para la explotación laboral. Y es bastante habitual que se trabaje jornadas de 14 horas seguidas. Y es bastante habitual que en determinados espacios se aliente a realizar determinadas prácticas sin preservativo. Por ejemplo, en esta casa la afelación se hace sin goma. ¿Vale? Entonces, vamos generando una situación cada vez perversa. Bueno, como no hay reconocimiento, no hay protecciones laborales. En caso de embarazo, vejez, enfermedad, sigues trabajando. ¿Vale? Y si trabajas a terceros, despidos infiniquitos sin ningún tipo de garantía. No tienes derecho al salario, vamos a decirlo así, todo depende del número de servicios que realicen. Y de su capacidad individual, de su propia pericia personal para cobrar antes de realizarlo. Se trabajan en el ejercicio por cuenta ajena. Si lo realizan por cuenta ajena, en club de alternes, tienen que dar una parte de ese dinero para pagar la habitación de trabajo. Normalmente son en torno a entre los 60 y los 80 euros al día. Y si trabajan en pisos o en casas de citas, dan entre el 40 y el 60% del porcentaje de cada servicio que realicen. ¿Vale? Luego, no tienen acceso a la seguridad social. Tampoco, no hay baja, no hay ni por enfermedad ni por jubilación. No hay absolutamente nada, no hay prestación por desempleo. No hay nada. No tienen ningún tipo de garantía sobre la salubridad ni la higiene de los espacios donde trabajen. Se tienen que amoldar a como estén. No tienen descanso, vacaciones pagadas, precios de alternidad, horas extraordinarias reconocidas. Lo de los descansos es muy importante. Porque daros cuenta que los clubes alternos normalmente residen. Y no hay descanso de 12 horas entre jornada y jornada. No hay nada. Y muchas veces solo paran una vez al mes, cuando tienen la menstruación, las mujeres cis, paran durante ese tiempo de ejercer. Esto no es lo habitual, pero con la crisis económica se ha generalizado el uso de esponjas vaginales, para que no se detecte el periodo, de modo que muchas veces ni siquiera los sistemas de plaza se trabajan ininterrumpidamente, a veces durante meses. No digo que en todos los espacios pase esto. Digo que potencialmente ocurre. Luego, como ha quedado demostrado desde agosto de 2018, no tienen derecho a la sindicación, por lo menos gremial. No tienen derecho a huelga, no tienen derecho a la negociación colectiva. Los clubes de alternes sufren sobre explotación económica. Esto significa que, como son, por política urbanística, son espacios alejados de los núcleos urbanos, las mujeres, si quieren cualquier cosa, no tienen dónde comprarlo, lo compran en el club. Desde enseres, comida, lo que sea. Y los clubes aprovechan esa ventaja para inflar los precios. Hemos conocido clubes donde las mujeres pagaban la luz, la electricidad de todo el establecimiento. Me acerco y me... Vale. Vale. Intento. También se le... Es que me voy poniendo nerviosa y me muevo. Sin goma, ¿no? Es más caro. Y doble precio. Bueno. Y luego también tenemos la cuestión de que se unera continuamente el derecho a la libertad y a la salud, porque se les alienta, vamos a dejarlo así, a consumir cocaína y alcohol para que también lo hagan los clientes. El gran problema que tenemos es que solo el delito de explotación sexual, que ya decimos que es un término indeterminado incluso para el derecho, activa la respuesta a los juzgados. La explotación laboral no, porque no hay reconocimiento de la relación laboral. Vale. Sigo. Derechos sociales, lo intento contar muy rápido. No tienen acceso a la vivienda. No hay nómina, no hay justificación de ingresos, no pueden alquilar y no tienen ni préstamo, no pueden tampoco pedir un préstamo hipotecario. Normalmente, solo aquellas que se dan de alta como autónomas, por decirlo así, o que tienen el favor de alguna persona que les alquila una habitación, pero lo más habitual es que pasan a vivir en club de alterne, donde solo se les pide el pasaporte, o en pisos clandestinos donde la policía necesita una orden judicial para entrar. ¿Vale? Pero normalmente no tienen derecho a la vivienda. Y luego también se producen graves vulneraciones de derecho a la atención sanitaria, porque en este país para la atención sanitaria se necesita una tarjeta, para esa tarjeta se necesita un empadronamiento, y se producen muchísimos obstáculos con el tema del empadronamiento, que por razones de tiempo lo dejamos por el turno de preguntas si queréis. ¿Vale? La vulneración del derecho a la integridad, la cuestión de la violencia sexual. Porque creo que el debate está muy iconizado en este tema y me gustaría reseñar una serie de cosas para ir terminando. ¿Vale? Os leo una cita de Amnistía Internacional, a ver si logro leerla. El consentimiento es el acuerdo voluntario y vigente para realizar una actividad sexual específica. Consentir no significa consentir la violencia. Las trabajadoras y los trabajadores sexuales, como cualquier otra persona, pueden modificar o retirar en cualquier momento su consentimiento en mantener relaciones sexuales o vender servicios sexuales. Y esto ha de ser respetado por todas las partes. Clientes, posibles clientes, terceros, policías, jueces y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cuando el consentimiento no es voluntario y no está vigente, lo cual incluye no respetar el hecho de que una persona cambie o retire dicho consentimiento, la práctica sexual constituye violación y es un abuso contra los derechos humanos que debe ser tratado como delito. El análisis del consentimiento es necesariamente específico de cada caso y cada contexto. Y en toda consideración relativa a la cuestión del consentimiento, debe darse prioridad a las opiniones, las perspectivas y las experiencias de las personas que venden servicios sexuales. Los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley, los otros órganos gubernamentales y los clientes, a menudo suponen, basándose en estereotipos, que las trabajadoras y los trabajadores sexuales siempre consienten en mantener relaciones sexuales, porque es posible que las mantengan frecuentemente a causa de su trabajo. O, al contrario, nunca pueden consentir mantener relaciones sexuales porque nadie consentiría racionalmente en vender servicios sexuales. Estas suposiciones dan lugar a violaciones de los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, en especial en lo que respecta a su seguridad, su acceso a la justicia y su igualdad de protección ante la ley. La penalización del trabajo sexual a menudo refuerza estas suposiciones conflictivas. Lo que quiero enfatizar es que tenemos dos grandes tipos de juicios esencialistas. Los machistas piensan, los visógenos piensan, que a las prostitutas no se les puede violar porque solo se violan a las mujeres puras, a las inocentes, a las que tienen la reputación sexual intacta. Y, en consecuencia, la policía ha llegado a decir a mujeres que han entrevistado que no podían poner una denuncia, que no podían tramitarle la denuncia porque eran gajes del oficio. Pero luego tenemos otro tipo de juicios abolicionistas que piensan que siempre es una violación, que la prostitución es una violación remunerada. El problema, que aquí no están diferenciando voluntad de deseo, pero esto ya me llevaría a una clase de filosofía, yo no entiendo por qué. Primero bachillerato lo tienen aprobado, supongo. El problema es que los juicios que juzgan la realidad del trabajo sexual desde el nunca y el siempre están muy cerca los unos de los otros. Porque en la práctica lo que hacen es obstaculizar el proceso, obstaculizar tanto la detección como la denuncia de la violencia. Merma la credibilidad de la mujer, merma la credibilidad de su testimonio, dificulta que detectemos la violencia. Si pensamos que la violencia es universal y constante, no podemos diferenciar grados ni podemos llevar a cabo intervenciones adecuadas, eficaces y contextuales. Y, además, favorece la indefensión jurídica. ¿De acuerdo? Las mujeres que ejercen la prostitución normalmente no acudan a la justicia, normalmente no denuncian. Es bastante habitual que se vulnere esto que pongo, que es la tutela judicial efectiva. Esto se debe a que, primero, no confían en la policía que les criminaliza y les hostiga y les persigue continuamente. No creen que tampoco la justicia vaya a tener sus intereses, vaya a subrayar sus intereses y sus necesidades. Pero también tiene que ver con que, si son migrantes en situación administrativa irregular, tienen mucho miedo de entrar en comisaría para poner una denuncia y salir con una orden de expulsión tramitada. Pero luego también ocurre que hay mujeres que no denunzan por ninguna de estas dos razones, sino porque no quieren visibilizarse como prostitutas. Y aquí es el estigma el que alienta la indefensión. Daros cuenta, yo empezaba diciendo que el estigma no solo se sufre a nivel social, también es una estructura, pero el estigma también se internaliza. Y aquello que ellas van internalizando es la semántica que estaba en los modelos jurídicos de la prostitución que veían. Soy una pecadora, soy una delincuente, soy una criminal. Eso se va internalizando. Y eso genera un problema muy grande para la integridad psicológica y es un obstáculo muy fuerte para la politización. Yo diría que es el primer obstáculo para que no se politicen. Y también para que no hagan valer sus derechos, para que no crean que sean sujetos con capacidad de derechos. O sea, al final me voy a comer el micro. Déjame terminar una última cuestión. A ver, cálmate, que tienes cinco minutos. Sí, dos minutos. Vale. Termino con una última cuestión, ¿vale? Para terminar de cerrar todo esto que he ido exponiendo. Gracias, Paula. A ver si no me voy a comer el micro. Vale. Normalmente se nos dice, si quieren derechos de ensalta como autónomas, ¿no? Eso es lo que me he cansado de escuchar. Este es un debate espurio. Pueden darse de alta como autónomas. ¿Quién puede darse de alta como autónomas? La inmensa mayoría no puede. Porque son migrantes. Muchas están en situación de administrativa irregular. Muchas son precarias. No pueden hacer frente a la cuota. Y sería el Estado el que pasaría a ser proxeneta, porque les estaría exigiendo hacer más servicios de la cuenta para poder hacer frente a la cuota. Estamos. Eso, primero. Segundo, la cuestión del autónomo no elude continuamente las protecciones laborales que se necesitan a terceros, que se necesita limitar el poder del empresariado. Y también elude la cuestión de la regularización. Que el mayor interés que tienen muchísimas mujeres que son migrantes es regularizarse. Y una vez tengan los papeles, hablamos de deseo y nos ponemos a teorizar sobre otra serie de cosas. Pero esto es importante. Y si abrazamos un feminismo interseccional, esto significa que no solo podemos juzgar la prostitución como una cuestión del sexo entre el señor y la señora. También tenemos que tener en cuenta el estatus migrante. Y lo que supone es el estatus migrante. Porque modifica el escenario de partida, modifica los intereses y modifica las necesidades que están en juego. También nos quería decir que la cuestión del autónomo beneficia al empresario y es lo que llevan haciendo desde hace décadas. O sea, las mujeres, normalmente los clubes alternos son falsas autónomas. Ellas se dan de alta y ellas pagan la seguridad social. ¿Vale? O sea, es el sueño de un empresario. Y esto no es diferente cuando hablamos de prostitución. Yo no sé de dónde ha sacado el abolicionismo que el empresario lo que quiere es regular la relación laboral por cuenta ajena. ¿Habéis encontrado alguna vez algún comunicado de anhela diciendo que quieren esto? Porque yo me he cansado y he estado en juicios con empresarios y me he cansado de escuchar todo lo contrario. Exigen que se prohíba la prostitución callejera y de piso porque la consideran competencia desleal. Y nos ponen las mafias, sitúan el imaginario de las mafias en esos espacios. En los suyos todo es maravilloso. Pero lo que quieren en sus espacios no es eso. Lo que quieren es seguir siendo tercería locativa. Porque se llevan los beneficios netos. Porque no tienen ningún tipo de responsabilidad. Porque no tienen que hacer frente a las cotizaciones. Y porque también eluden los problemas penales que podrían tener si no respetan cuestiones de integridad y indemnidad sexuales y rozan la explotación sexual. Por usar el término indeterminado. Y finalmente deciros, hay mujeres que pueden darse de alta como autónomas y no quieren. Y no quieren porque hay un principio aquí que se llama el de desobediencia civil. Y es que si yo no pago impuestos, si un Estado no me reconoce. Y es el mismo principio que abrazaban las sufragistas por el derecho al voto. O sea, no taxation without representation. Yo no pago impuestos hasta que no tenga un Estado que me reconozca. Y nada más. Lo demás me preguntáis en el turno de broma. Aplausos Aplausos